Hola amigos, bienvenido a mi canal. En esta oportunidad quiero que observen esta planta que se llama Mona Lavander, que es una planta herbácea híbrida, que no existe en el medio natural, ya que es un cruce de varios tipos de planta por medio de polinización. Su origen es del país de Sudáfrica, en el cual el señor Roger Yakes, a fines de los años 90, mediante las polinizaciones, creó esta planta. Una de sus características es que le gusta mucho el agua y a la vez su reproducción y crecimiento es muy rápida, si tiene las condiciones para su desarrollo, en este caso entre 30 y 1 grado, ya que no soporta el frío extremo, hablemos de menos 10 grados, menos 5 grados. No lo aguanta, menos que esté cubierta. Las condiciones ideales puede ser plantada en cualquier lugar, a la intemperie, bajo un alero, sin ningún problema. Su floración comienza a principios de primavera y hasta fines de verano, teniendo una floración muy abundante. Ya que son hojas peregne, su color oscuro fuerte, todo el año restante que no florece, sus hojas siempre están verdes. Ahora les voy a mostrar en más detalle las flores, que si se dan cuenta son como pequeñas orquídeas chiquititas, de una abundancia de floración. Ahora ustedes pueden observar que está en un macetero y aún así es una planta que tiene bastante vegetación y flores. Ahora, si la plantamos en terreno, veremos que esta planta más o menos tiene, alcanza una altura de un metro y medio, dos metros. Pero aún así, en maceta, crece bastante abundante, tanto en su follaje como en sus flores. Ahí quiero que la observen, ahí tenemos, mediante la cámara, un acercamiento para que ustedes observen las hermosas flores que da esta planta. Es bastante resistente, no requiere mayores cuidados. En la actualidad yo reproduzco este tipo de plantas, tengo varias, ya que es una planta muy hermosa y escasa. Así que si ustedes se interesan o quieren algún tipo de característica más detallada, me pueden escribir a mi correo y les contestaré a la brevedad. Bueno, denme un like, un me gusta, ¿cierto? Suscríbanse porque vienen nuevas, nuevas plantas en las cuales les mostraré la floración en esta temporada de verano, que están muy bonitas y aparte que ustedes se pueden dar una idea de las plantas que pueden tener en su casa y tengan una floración bastante hermosa en este tiempo. Así que, sin decir más, cuídense, nos vemos. Chao.